El D23 comenzó ayer viernes y varias cosas han sido reveladas y algunas otras filtradas. Vamos a analizar todo esto el día de hoy. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. El D23 empezamos el video hablando de algo que se reveló el día de ayer viernes, acerca de Thor Amor y Trueno. Durante una entrevista con la radio BBC con el director Taika Waititi, este último confirmó que cortaron la escena donde aparecía Jesús. Ya saben, el hijo de Dios de pelo largo y barba. Waititi confirmó que cuando Valkyria dice que ahí está el Dios de la carpintería, se refería al mismo Jesucristo. Y que la cámara se suponía debía cortar para mostrarnos a Jesús en la ciudad de los dioses, esperando las palabras de Zeus. El director dijo que eso no llegó a la película porque podría haber causado bastante controversia. Recordemos que Jesús iba a estar con otros dioses, esperando poder escuchar a otro dios hablar. Y también estaba todo el tema de la gran orgía de deidades. Muchas personas lo iban a tomar bastante mal y Disney en realidad no quería eso, así que Waititi optó por no poner eso en el filme. Ayer también hubo una breve presentación de lo que vendrá en el panel de Marvel Studios. Y tendremos más novedades sobre X-Men 97, la serie que es una continuación de la serie animada de los X-Men de los 90s. De la cual solamente vimos imágenes oficiales en el Comic Con de San Diego de este año. Pero parece que hoy sábado podríamos tener algún tipo de teaser. También tendremos novedades sobre What If Temporada 2. Recordemos que en el Comic Con se mostró un tráiler, así que ese tráiler puede ser liberado el día de hoy. Solamente que con nuevas escenas. Spider-Man Freshman Year también estaría en el panel de Marvel Studios. Y tengan en cuenta que el proyecto empezó siendo anunciado como una precuela del Spider-Man del UCM. Donde íbamos a conocer su vida antes de ser mordido por la araña y sus primeros meses como el trepamuros. Pero el proyecto cambió, mutó a algo más. Y esta serie animada ya no será canon en el UCM. Sino que estará ubicada en otro universo del multiverso. Donde Norman Osborn se vuelve el mentor del Spider-Man de ese mundo. El juego Midnight Suns ha estrenado un tráiler donde vemos cómo será la jugabilidad de este proyecto. Este será un RPG y podrás utilizar a diferentes personajes del universo Marvel. Solamente que empoderados por magia siendo los Midnight Suns. Ojo que es Midnight Suns con U. Lo que cambia el significado de su nombre. No son los hijos de la medianoche como en los cómics. Sino que son los soles de la medianoche. El equipo en esencia es básicamente similar al de los cómics. Siendo los principales héroes sobrenaturales de este universo. Es curioso el cambio de nombre que le están haciendo a este juego. Y me pregunto si esto en realidad es una antesala para que en el UCM suceda lo mismo. Que se desarrolle un proyecto de los héroes sobrenaturales que lleve por nombre los soles de medianoche. Y no los hijos de la medianoche como en los cómics. La historia del juego tiene a la madre de los demonios Lilith despertando. Y buscando destruir el mundo. Pero Doctor Strange y demás vengadores se alían con los héroes sobrenaturales para detenerla. El director y escritor del juego Uncharted, Amy Henning, está lanzando un juego en cooperación con Marvel. Este juego aún no tiene nombre. Pero un teaser fue presentado. Y estaría centrado en el Cap y en el Rey de Wakanda. En este teaser vemos que la historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial. Y como villanos tendremos a Hydra. Los personajes principales de este juego serán el soldado afroamericano Gabriel Jones. Quien es parte de los Howling Commandos. Tendremos a Pantera Negra Azuri. Quien es el abuelo de T'Challa. Y también el actual Rey de Wakanda durante la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente estará el Capitán América de Steve Rogers. Y por último tendremos a Nanali. La jefa de espías de Wakanda en esa época. Y quien en los cómics era la reina de Wakanda en ese tiempo. Al ser el creador de Uncharted el que está detrás de este juego. Se espera que esta historia ponga en situaciones increíbles a los personajes. Lo siguiente no tiene que ver directamente con el D23. Pero el actor Julian Hilliard. Quien interpretó a Billy Maximoff en WandaVision. Y también a otra versión del personaje en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Tuiteó un icono de ojos y esto fue retuiteado por Daniel Richman. Muchos especulan que el actor podría volver en un proyecto de la Bruja Escarlata. Que se viene rumoreando desde el estreno de Doctor Strange 2. Es posible que eso sea así. Y que tal vez ese proyecto se anuncie el día de hoy. O tal vez el actor podría volver pero en un proyecto de los Jóvenes Vengadores. El cual también tal vez sea anunciado el día de hoy. Veo ambas posibilidades latentes en este momento debido a ese tuit. Solamente que una más lejos que la otra. Y el hecho que Richman haya retuiteado eso hace sonar las alarmas. Todos sabemos que Richman maneja información. Y de esa forma anda lanzando indirectas de vez en cuando. El D23 presentó el primer teaser de la versión live action de La Sirenita con Hailey Bailey. En el papel de Ariel. Lejos de que me pareció innecesario que se cambie nuevamente un personaje blanco y pelirrojo. Por alguien afrodescendiente. La actriz Hailey Bailey dijo en una entrevista durante el evento. Que uno de sus sueños es interpretar a la mutante Ororo Monroe. Mejor conocida como Tormenta. En vista que ella trabaja en Disney con la adaptación de La Sirenita. Veo posible que ella pueda llegar a ser la Tormenta del UCM. Si es que se decide que el personaje sea joven en ese universo. Algo que veo bastante probable. Y la verdad que este casting no me molestaría para nada. Lo que también se reveló es que Niantic. La compañía que trajo Pokémon GO. Está desarrollando un juego de Marvel que es similar en dinámica a ese juego. El proyecto se llama Marvel World of Heroes. Donde podrás crear a tu héroe y podrás darle su propia historia de origen. Podrás completar misiones patrullando tu vecindario. Y al subir de nivel vas a tener acceso a diferentes equipos y habilidades. También podrás aliarte con diferentes héroes de Marvel. El juego se lanzará en el 2023 pero aún no hay una fecha exacta. Se reveló el nuevo logo de Capitán América Nuevo Orden Mundial. Ese logo tiene una temática más acorde con el nuevo Cap quien es Sam Wilson. Ya que él usa un traje con alas y el nuevo logo tiene una especie de alas. No se sabe nada de la historia aún. Pero hoy sábado podríamos descubrir más del proyecto. Lo que también se filtró fue el nuevo logo de Dark Devil Born Again. El cual tiene un símbolo de la doble D icónico en el personaje de los cómics. Esto quiere decir que Matt Murdock evolucionará su traje hacia uno definitivo. Y más parecido al de las páginas de Marvel para esa serie. Pero eso no fue lo único de Dark Devil. La serie She-Hulk estrenó un tráiler de mitad de temporada. En el video anterior les dije que eso sería una posibilidad dentro del D23. Pero eso no sucedió en el panel de hoy sábado. Sino que fue liberado ayer y no durante el evento. Esto se publicó directamente en las redes sociales. El avance nos muestra varias cosas. Pero nos centramos en lo que creo yo que a todos nos interesa más. Lo cual es el rol de Dark Devil en esta serie. Sabemos que Titania se ha apropiado del nombre She-Hulk para lanzar una línea de cosméticos o algo así. Entonces Jen necesita ayuda legal. Posiblemente esa ayuda legal venga por parte de Matt Murdock. Ya que ella misma tal vez no pueda representarse. El tráiler muestra el altercado que tendrá She-Hulk con Dark Devil al conocerse. Y antes de alguna queja prematura. Recuerden que el personaje tendrá un tono más luminoso y ligero en la serie. Porque él está entrando al mundo de She-Hulk. Eso ha sucedido en los cómics. Sigue sucediendo y seguirá pasando. Y ahora va a suceder en el UCM. Pero lo que me gustó del tráiler es que Matt, a pesar de estar en una serie de comedia. Sigue manteniendo ese temple bastante sabio al hablar con Jennifer en el bar. Mientras que ella se queja por todo lo que le sucede como She-Hulk. Matt le dice que esta es una gran oportunidad. Una oportunidad única. Donde ella como Jennifer Walters puede ayudar a la gente cuando la sociedad les falla. Y ella utilizaría las leyes para darles justicia. Pero cuando las leyes fallan, entonces Jen puede utilizar a She-Hulk. Para ayudar a las personas y en definitiva traer justicia. Es posible que She-Hulk se termine acostando con Dark Devil. Pero eso estaría por verse. La verdad no me extrañaría si sucede. Lo que sí me parece un misterio es en qué caso están trabajando juntos más allá de lo de la corte. Porque ambos en cierta parte están en un cuarto con plantas. Y Dark Devil parece estar mirando algo con asombro. Posiblemente ahí las siete almas gemelas de Blonsky. Preparaban y comercializaban su sangre gama. Tal vez es algo relacionado con Todd. Quien es un fallido intento de ser alguien parecido a Tony Stark. El cual ve a She-Hulk como un espécimen. O tal vez esto tenga algo que ver con la brigada de demolición. Veremos qué sucede y cuál será el episodio en el que Matt hará su triunfal regreso como el diablo de Hell's Kitchen. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Estén atentos el día de hoy a todas mis redes sociales. Y pónganme en los comentarios sus opiniones y también sus teorías.